Hola, soy María Martínez de IFEMA y como todos los años vine siendo en la tradición, quisiera felicitar las fiestas a todos los lectores de Procurso Semana Digital que cada vez somos muchos más y la noche de hoy ha sido evidencia. Así que mis mejores deseos para que esta Navidad sea magnífica y que el 2015 ¡Impresionante!